Bienvenidos al resumen semanal con los hechos que fueron noticia en el sector defensa. Esto es 90 segundos. Esta semana los militares de todas las unidades del país se dieron cita en torno al pabellón nacional para decir nuevamente sí, juro, como una renovación del compromiso que tienen con los colombianos y la nación. ¡Sí, juro! 38 personas que recibían amenazas de grupos armados en la vereda Bocas de Badeo del municipio de Timbiquí fueron puestas a salvo en una labor del Ejército Nacional en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Unidades de la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada de Colombia detectaron una lancha con tres sujetos a bordo en el momento en el que pretendían movilizar de forma ilegal un cargamento con un poco más de media tonelada de cocaína hacia Centroamérica. Ante la plenaria del Senado de la República, el ministro de Defensa, Jolmés Trujillo, explicó que la llegada de 53 miembros del Ejército de los Estados Unidos a Colombia cede a labores de asesoría y apoyo técnico a las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. 14,6 toneladas de alimentos fueron transportados en un avión C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana hasta la ciudad de Leticia. 50 personas dedicadas al tráfico ilegal de biodiversidad fueron capturadas por la Policía Nacional y la Fiscalía en 20 ciudades del país. En la operación se logró recuperar 502 especies de faunas, 38 especímenes de flora y se incautaron 51 metros cúbicos de madera y 409 bultos de carbón. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se enteren en la manera en que el sector defensa conmemorará los 210 años del Grito de Independencia.